De vuelta señoras y señores, atención, vamos a continuar con esta información, una de las desinformaciones más importantes del fin de semana, después de lo que ocurría en esta conocida discoteca, Asunción, contanos por favor, Arturo, las novedades. Bien, ayer teníamos al abogado, justamente, acá de Nara Ledesma, que es la víctima del muchacho que ustedes ven en pantalla, él se llama René Olmedo, y posteriormente ya se conocía la información de que la Fiscalía lo imputó, y lo imputó por lesión grave, ordenó su detención, estuvo a cargo de la Fiscalía, la agente Natalia Cacabelos, fue la que formuló la imputación contra René Olmedo, repito, por el hecho de lesión grave. El abogado había dicho que iban a accionar en lo civil también, pero con otro dibujo. Es más, hoy a la mañana se presentó cerca de las 10.30 más o menos René Olmedo con su padre y su abogado a la comisaría 11, y quedó detenido. Mañana a las 8.30 va a ser la audiencia de imposición de medidas. La Fiscalía, recordemos que solicitó prisión preventiva para este muchacho de 21 años, nada más. Pero el juez, de apellido Florentín, es el que se va a encargar de dar o de hacer lugar o no a esta medida que están pidiendo para René Olmedo, que, repito, se presentó junto a su abogado y sus padres, quiere hacerse cargo de lo que hizo, pero habla de una reparación económica más que nada, y ayer al escuchar al abogado, estábamos ya prácticamente convencidos de que quieren reparación económica y también prisión para este joven. Exactamente. Hoy y esta mañana también hablaba con, en Radio Urbana, hablaba con el abogado del agresor, David Alegre, y él me dijo justamente eso, porque iban a la comisaría e iban a presentar, de alguna manera, no sé, tierras, vehículos, dinero de por medio, como para que esto quede así. Yo le había comentado, le había preguntado al abogado acerca del caso en sí, y el abogado en realidad, no sé, es una estrategia seguramente, el abogado no sabía prácticamente nada, o sea, o no quería decir absolutamente nada, que seguramente, y se entiende y se respeta, pero no tenía muchos elementos y mucha información acerca de esto. Solamente me dijo, más o menos, como para que puedan entender en ese momento, que iban a presentar, ellos o iban a tratar de llegar a un acuerdo, como para que esto termine de esta manera, y bueno, lo que pasa es que si le dan prisión domiciliaria, hay que entenderla en esto, esto va a quedar la nada. Prisión domiciliaria aquí en Paraguay no existe. Existe. Es volaterapia. O sea, te vas a prisión domiciliaria, te vas a tu casa, te vas a tu casa, no puedes salir. Dos semanas va a estar parreando. Boom, en la disco. Acá está lo que decía prácticamente el abogado, una parte, y después te quiero leer los antecedentes que están corriendo por todos lados también. El abogado Alegre de Olmedo decía, es un hecho lamentable, pero no hubo intención de lastimar a nadie. Mi cliente me dijo que le lanzaron algo, entonces él también lanzó y siguió la fiesta. Él dijo que no se percató de que había lastimado a alguien y que se enteró recién el domingo al mediodía y que se hubiera visto lo que pasó en el momento, lo había auxiliado a la chica. Ayer, totalmente otra versión la que contaba el abogado. Entre los antecedentes que están corriendo por redes sociales, leo lo que viene primero. Qué vergüenza haber sido compañera de esta gente, la verdad que tengo, y muchos tenemos tanto que contar. Siempre fueron machistas, homofóbicos, clasistas, bulineadores, prepotentes, eso es algo grave. Y mientras sus papis le defiendan a la sociedad, nosotros vamos a encargarnos de ponerles en su lugar y que entiendan que no son inmortales por tener plata. Hablo por mí, por Nara, por cualquier persona que se cruzó con esta gente y en especial hablo por todos mis compañeros y compañeras que sé lo que sufrieron durante años por culpa de ellos, en plural decía, porque René no era el único en el colegio. Tania Lesme, otra que decía, me da pena, miedo y vergüenza escribir esto sobre un ex compañero, pero es algo que se debe tener en cuenta de acuerdo a la situación. Los que le conocen saben que él no es una persona empática, es una persona que siempre transmitió miedo, que le decía gorda de mierda a la compañera con problemas de alimentación, que se dirigía a sus compañeras como nava, vaira, quilla, perra, imbécil, que arrojaba objetos punzantes a la cabeza de los compañeros para hacerse el simpático. Él causó mucho daño físico y psicológico a varias personas. Cuando recibía una sanción de parte del colegio, se hacía del arrepentido o cambiaba la historia. Las sanciones nunca fueron algo importante ni reflectivo para él. Cada vez fue escalando a ser más agresivo y prepotente, entre otras cosas. Uno más que decía, yo también sentí que por fin volvía el karma que se merece en todos mis años de colegio. Escuché el famoso, ya les va a volver sin resultados, refiriéndose también al meo. Bien, vamos a continuar seguramente mañana con más información.